Hola, bienvenidos a otro viernes de moda. Hoy vamos a ver 5 prendas que están súper de moda, que están en las tiendas y que no sé si se han preguntado como, ¿será que me va? ¿será que combina con mi tipo de cuerpo, con mi estilo? Entonces vamos a ver 5 prendas que están en tendencia, no se lo pierdan. La prenda que vamos a ver de número 1 son los jeans de tiro alto. Estos jeans son recomendables para las chicas de cuerpo rectángulo o triángulo invertido, ya que como ajustan a la cintura, crean más volumen en las caderas. Eso es súper importante porque visualmente nos da más volumen a la cadera. Recordemos que el color también influye, entonces entre más claro sea el color del pantalón, más amplitud visual nos va a generar. Y para las chicas que tienen más caderas, como las que tienen el tipo de cuerpo en forma de pera, al ajustar la cintura, lleva toda la tensión a este punto y minimiza la tensión en la zona de las caderas, para lo cual también es favorable. La prenda número 2 son estas blusas sin hombros o blusas campesinas, que son súper lindas, que las vemos en todas las tiendas de rayitas, como celestes o con vuelos. Y estas blusas las deben evitar las chicas de triángulo invertido, ya que la línea horizontal que se traza en los hombros, visualmente amplía más esa zona, entonces nos va a desbalancear la figura. Es recomendada para los cuerpos de triángulo o reloj de arena, porque nos ayuda con el balance y con la simetría que ya esos cuerpos tienen. Y punto número 3 es un accesorio, que está súper de moda y que hay en variedad de colores, estilos, de cuero, de cadenitas y son los chokers. Este accesorio, este collar, le va mucho a las chicas de cuello alto y delgado, porque a las chicas que tienen el cuello un poquitito más gruesito o más pequeño, lo que hace es acortarnos esa zona, entonces a la hora de escoger un choker tenemos que valorar cómo tenemos el cuello y tomar en cuenta que si lo tenemos como un poco más corto, podemos usar choker pero muy delgaditos, como de alguna cadenita, algo muy delicado para que visualmente no se afecte ni se acorte esa zona. La prenda número 4 son los palazos pants, súper cómodos, versátiles, lindos, coloridos, se ajustan en muchas situaciones y ese le ayuda muchísimo a equilibrar el cuerpo a las chicas que tienen el cuerpo tipo triángulo invertido. Y si usamos un accesorio en la cintura para que la destaque, también favorece muchísimo a las chicas con cuerpo rectángulo porque crea la ilusión de que hay curvas. Y por último, la prenda número 5 son las faldas denim. Como han visto, ha vuelto muchísimo la mezclilla, como los parches, como el tema ochentero. Y estas faldas le van bien a todo tipo de cuerpo siempre y cuando elijamos la falda acorde y que nos equilibre la figura. Hay unas como más en línea, hay otras más cortas, más largas, más rectas, con más accesorios, como con broches al frente. Lo ideal es que escojamos la que nos vaya a equilibrar la figura y vaya con nuestro estilo, pero son una falda que podemos buscar la indicada y nos vamos a ver bellísimas. Recuerden que la ropa es una herramienta y siempre lo mejor es utilizarla a nuestro favor, reflejando siempre nuestra esencia. Entonces, ahora cada vez que vayas a una tienda a comprar algo, ya sabes cuáles prendas te favorecen más que las otras. Súper importante que lo tomemos en cuenta para maximizar nuestra imagen personal y sacarle el mayor provecho a la ropa que compramos. Recuerda suscribirte al canal para que veas todos los contenidos de todas las semanas, de igual darnos like, comentar si tienes alguna duda, consulta o quieres saber algo más. No dudes en escribirnos, nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!